Vamos a dar inicio desde la parte formal, dándoles la bienvenida a quienes no vengan de la UAM, les decimos que la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco y la Coordinación de Extensión Universitaria a través de la Galería del Sur, pues les damos esta bienvenida a una de las jornadas que tenemos en esta amplia serie de actividades relativas a la conmemoración de los 50 años del 68. Como dice Ceci, todo esto en conjunto se denomina las jornadas culturales por la conmemoración de los 50 años del 68, lo que el 68 nos dejó y creo que eso nos permite reflexionar lo bueno, lo malo y las derivadas de lo que sucedió en el 68, que hasta la fecha pues nos afectan, inciden y que son lo que estamos viviendo ahora es producto de muchas de las cosas que se trastocaron en la década de los 60 y en especial en el año 68 y que bueno, sobre todo a los jóvenes nos parece importante presentárselos presentárselos porque pues les hemos platicado desde la generación anterior, sus padres y amigos les han platicado tantas cosas del 68, pero me parece que es importante que esto se refuerce con conferencias, con actividades, con testimonios de gente que lo vivió, que todavía tenemos esa oportunidad de escucharlas, para saber lo que pasó, para poder reflexionar y para no olvidar. Así que bueno, en el día de hoy vamos a abarcar el tema de la música, la música del 68, que como dice Ceci, es parte de esa serie de conferencias que se dieron el trimestre pasado, con Daniel Nájera y con Fernando Ramírez, que son pues especialistas en varios de los temas, son musicólogos, historiadores, ahora mismo los presento, para que tengamos toda esta información mucho más completa del contexto en el que la música del 68 se dio. Bueno, pues déjenme decirles que Daniel Nájera… ¿Se escucha? Se va y viene el sonido, ¿verdad? Sí. Daniel Nájera es músico especializado en la historia de la música contemporánea, es egresado de la Escuela del Rock a la Palabra, que estudió de 2007 a 2011, es creador de medios digitales y multimedia en el curso El Rock en la Historia, en el Museo del Chopo de la UNAM, desde 2011 a la fecha. Desde entonces él ha impartido y participado en diferentes talleres y cursos junto al profesor Fernando Ramírez y por nombrar algunos, algunas de las conferencias que dio en el curso, las dieron aquí, sobre los Beatles, el sueño ha terminado, Cri Cri y la música de los Beatles, a 50 años de los Beatles, la historia del rock en el mundo, 50 años del rock psicodélico, Bob Dylan, el hijo insurrecto de la generación Beat y el provocador contracultural de los años 60 y el ciclo de conferencias, 50 años del sargento Pimienta, esa la dio aquí, fueron unas conferencias excelentes. Y Fernando Ramírez López es maestro en Historia del Arte y Música por parte de Limba, es colaborador y redactor de innumerables artículos para revistas y periódicos, además ha impartido conferencias y talleres acerca de la historia del rock, del blues, del jazz, la música clásica en instituciones como la UNAM, la UAM, el CENART, etcétera, y ha brindado diferentes talleres, cursos y ciclos de Historia del Cine en dichas instituciones, además de fomentar la oferta cultural, dando más de 100 tipos de recorridos culturales en la Ciudad de México. Bueno, pues bienvenidos ambos, Daniel y Fernando, muchísimas gracias por estar aquí y pues les doy la más cordial bienvenida para que empiecen la conferencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, primero que nada, quiero dar las gracias a todos por estar aquí, gracias a las autoridades de la UAM, a la maestra Catalina Durán-McKinster, a la maestra Cecilia Zeta por todas las atenciones, a esta galería que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. Hoy vamos a tratar un tema que pareciera que hoy en día podría ser mero entretenimiento, pero creo que no es así, creo que todo lo que va de la mano en un movimiento, no nada más un movimiento sino en esos años 60, creo que es algo que ha marcado la vida, no nada más de esas generaciones sino de las venideras y solamente quiero dar un pequeño dato de esto, esta música que vamos a ver parece que con el tiempo se está revalorando más y comentábamos algo así, estos discos del 68, por lo menos del año 65, 66, 67, 68, en toda la historia del rock, por lo menos en esos años, hay 69, descansa la mitad de los mejores discos de toda la historia del siglo XX y del que corre, así de ese tamaño está esa gran producción de los años 60, eso ya no se va a superar y cada vez se ve más lejos como un barco que se va al horizonte que ya no va a suceder, esto es una gran época y por eso debemos voltear al pasado para ver a dónde estamos parados, hacia dónde vamos a ir desde un punto no nada más musical sino artístico y cultural. igual pues agradeciendo a las maestras a Buenos Aires, gracias, sí, se escucha, bueno igual nuestro agradecimiento profundo para la Autónoma Metropolitana, en verdad me voy a ver mal pero hemos trabajado en muchas universidades, prácticas en todas las UAMS y esta universidad es muy especial para nosotros, en verdad, creo que es una universidad muy abierta, tremendamente abierta pero muy inteligente, muy consciente, yo no había visto en ninguna universidad en las UAMS ni en la UAMS misma un trabajo de diseño tan esplendoroso como el que tienen aquí, pero no solamente el diseño que lo podemos ver sino el mundo de actividades que hay de otros compañeros y la verdad que me siento pues híjole, como cuando era niño y me tocó todavía un momento de esa grandeza que fueron los años 60 y bueno aquí tenemos, miren uno de los diseños más grandes en el mundo, en alguna ocasión hay un catálogo de los 100 mejores diseños que ya eso es impresionante y esto está entre los mejores 5 de la historia del siglo XX al XXI, este que está aquí, México 68, fue un equipo impresionante comandado por Pedro Ramírez Vázquez que como saben fue el fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue su primer rector verdad y el equipo de él, Virchers, Eduardo Terrazas, un equipo de mexicanos impresionantes diseñó todo esto, es una de las cosas más apasionantes que hay no solamente en México sino alrededor del mundo y este diseño lo han copiado muchísimos otros escuelas de diseño del mundo entero, la verdad vale la pena que ustedes se emborrachen de lo que está sucediendo en su Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Muchas gracias, vamos a comenzar. 1968, el año de la década prodigiosa, así le quisimos dar como título, porque lo que sucede ahí verdaderamente es una cosa, vamos que uno se queda sin palabras, claro está el acontecimiento que ayer vivimos todos el 2 de octubre del 68, pero en realidad todo el año fue quizás el año más importante de México al mundo entero. Sucedieron muchas cosas, los movimientos contestatarios que nacieron en Alemania, en Berlín, en Friburgo, con la escuela de Frankfurt, de Herbert Marcos, de Leo Lehuenta, de Mazzo Keirmer, luego sucedió el movimiento en Italia, luego vinieron los movimientos impresionantes del mayo francés que a punto estuvieron derrumbando a Charles de Gold y a George Pompidou, prácticamente de los años 60 a principios los movimientos contestatarios en la Universidad del Sur de California, la contracultura que se dio en los años 60 a partir digamos de Pete Seeger, de Joan Baez, después Bob Dylan con el trabajo en los años 60 y luego prácticamente la contestación brutal, le hemos puesto así el rock como máquina de guerra, porque la máquina de guerra desde el punto de vista intelectual y de ideas comenzó a partir del rock y fue la contestación más impresionante contra la otra guerra, la guerra de los misiles, la guerra de las armas bacteriológicas, la guerra del Napan, la guerra del gas mostaza, del gas naranja que se tiraron en Vietnam y prácticamente las muchas otras guerras contra los movimientos gigantiles en todo el mundo. Entonces, por eso le hemos puesto la máquina de guerra, la máquina de guerra en el rock, en el rock y también de alguna u otra manera, la gran canción de protesta que jamás volverá a suceder, eso que hizo Inti Limani, Quilapayun, Calchaquis, los jóvenes de hoy en día deberían de revisar ese pasado, no hay ya grupos de protesta, la verdad lo siento mucho decirles pero eso se acabó, es más Eric Clapton declaraba que en 1973 terminaba el rock ahí, el rock no existe ya en realidad, lo que existe como un rock es una mercadotecnia bien diseñada desde las grandes empresas discográficas que diseñan grupos que prácticamente les dan cuerda, tienen un éxito en cada uno de sus discos, graban allá cada cinco años, tienen cuatro años sabáticos y realizan tres, cuatro discos en 30 años o 20 años y solamente hay tres, cuatro éxitos que no nos dicen absolutamente nada así. Yo creo que el último diamante inglés que ha tenido Inglaterra y ya es un grupo demasiado viejo para este momento fue Radiohead, Radiohead tuvieron hasta tres grandes discos, uno en el año 97, ok Computer, después vino Key Day y después Amnesiac, fue lo último grande que dio Inglaterra y estamos hablando prácticamente el último del año 2001 por ahí, en realidad eso se acabó, lo siento mucho para aquellos que crean que el rock existe, existe una mercadotecnia de YouTube que vuelve a repetir todos sus compases, todos los acordes, no tienen ya nada que hacer, deberían, dice, cuidar a sus nietos, en fin, pero esa es la mercadotecnia, así es, así funciona, ya no hay grandes obras que… ahora tendría que venir otra generación y romper los moldes, hacer crear otro parteaguas, pero bueno, nada más para que ustedes, si no me creen en este argumento que estamos dando como marco teórico, lo vamos a ver en la música. La música es la mejor contestación argumental para poder definir qué obras son de arte, cuáles se quedan como clásicas y cuáles simple y sencillamente son como papel higiénico de baño, demoran dos, tres meses en la palestra, después se tiran y se olvidan, sí. Entonces vamos a ver todas estas clásicas de alguna que de alguna u otra manera, muchos de ustedes han oído y han dicho, oye, será de los 90, será de los 80, no, todas estas fueron de 1968. Como dice mi compañero Daniel, si se trabajaran todos los años 60, lo hemos hecho en el Chopo porque allá si el taller demora un año, divido en dos semestres, pues prácticamente allá colocamos más de mil canciones y entonces estamos hablando prácticamente desde 1960 hasta el 69. Es la llamada década prodigiosa en la música, donde de los 500 grandes discos, según Billboard, Cashbox y Melody Maker, hacia final del siglo XX, de los 500 había 300 nada más en los años 60. Así es sencillo. O sea, en solamente, es más, es 66, 7, 8 y 9, en cuatro años la producción musical de las mejores obras en la historia del rock, el 60% están localizados en esos cuatro años. Eso es impresionante, eso no va a volver a suceder. Y bueno, si ustedes no me creen, pues ahí están esos dos grupos que se convirtieron más que en grupos, en instituciones artísticas, en escuelas de música, los Beatles y los Rolling Stones. Sí, comenzamos. Vamos a comenzar por la obra de protesta y les queremos pedir una disculpa tremenda. Lo que vamos a colocar aquí es una hipersíntesis de un 5% de lo que sucedió en 68. Un 5% de lo que sucedió en 68. Entonces, pues ahora sí que arbitrariamente escogimos estas obras. Vamos a entrar con Amparo Ochoa, El Barzón. Si bien no es de 68, sí pertenece a los años 60, era una canción tradicional, la vuelve a grabar Amparo Ochoa y bueno, pues prácticamente tiene que ver de alguna con la revolución en México. Esas tierras del rincón, las hembra con un guaypando, se le reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timo se desocó, el yugoso iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió, todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó, me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de fricol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas puntas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando, ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando, nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cóvica, haciendo un cigarro de hoja, que patrón está sinvergüenza, soy maíz se llevó, para su maldita troje, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. Vamos a cortar algunas piezas para que nos dé tiempo de colocar más, porque sería imposible que terminen las obras y solamente veamos de lo que tenemos aquí, pues un 10 por ciento, entonces algunas las cortaremos a la mitad, otras sí las dejaremos totalmente. Esta obra se ha interpretado por 20 mil intérpretes, una de las últimas piezas que se trabajó con nuevos acordes hacia el rock, fue Maldita Vecindad, yo creo que algunos de ustedes la recuerdan, durante los años 90 en uno de los discos de Maldita Vecindad la canta Rocco y bueno pues prácticamente es otra vez un homenaje más al barzón. Bueno, ahora vamos a Judí Reyes, ¿quién es Judí Reyes? Judí Reyes desde los años 50 es una cantante de protesta muy olvidada, terriblemente olvidada, de hecho creo que es este el año también de Judí Reyes, ¿por qué? porque Judí Reyes comenzó su carrera prácticamente en los años 50, abarcó los 50 y abarcó esplendorosamente los años 60 y la canción de protesta en México en realidad venía de Estados Unidos y venía sobre todo de Chile, venía de Bolivia, venía de Ecuador, venía de Argentina, venía de Inti Limani, de Calchaquis, de Quela Payún, de Víctor Jara, de Soledad Bravo, de Mercedes Sosa, de Atahualpa Yupanqui y sin embargo aquí estaba Judí Reyes haciendo su propia obra, Judí Reyes realmente pues muere prácticamente en el olvido, sigue estando en el olvido, cuando yo hago un trabajo con Ismael Colmenares que es el fundador de los nacos y la gran canción del 68, la balada del granadero, creo que la traemos también, la balada del granadero, el único que le hace homenajes a Judí Reyes es Ismael Colmenares, es impresionante este olvido que se ha hecho sobre esta mujer, pero no digo más, comencemos con alguna de tantas obras de Judí Reyes. Bienvenido a la América Latina, el destino glorioso y singular, de enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar, no queremos ser colonia de los yanquis, rechazamos su voraz dominación, en América Latina proclamamos la autodeterminación, a las armas, a las armas compañeros, las guerrillas populares vienen ya, y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad, a las armas, a las armas compañeros, las guerrillas populares vienen ya, y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. Dictadores y gorilas son lo mismo, instrumentos del Pentágono y su ley, pero América Latina se levanta contra el tigre de papel, en América Latina tiene cita, el imperialismo artero y agresor, tiene cita con la muerte y con el alma, de aquel gran libertador, a las armas, a las armas compañeros, las guerrillas populares vienen ya, y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad, a las armas, a las armas compañeros, las guerrillas populares vienen ya, y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. La obra de Judín Reyes, pues es increíble que no se ha vuelto… hay ediciones muy añejas, muy pasadas, se debería de hacer por lo menos un recopilado, hoy en día con todas estas tecnologías digitales, para que las nuevas generaciones conozcan la obra de Judín Reyes. Judín Reyes está a la altura de Mercedes Sosa, a la altura de Soledad Bravo, a la altura de Atahualpa-Yubanqui, es mexicana, como siempre, en el olvido. Y Judín Reyes, de hecho, la quería mucho Joan Baez, Joan Baez cuando venía a México, bueno, buscaba a Judín Reyes siempre, hacía lo mismo con Soledad Bravo. Judín Reyes fue la artífice, prácticamente el soundtrack de la canción de protesta atrás del movimiento estudiantil. Y les doy una invitación. Hace unas tres semanas, me invitó Ismael Colmenares, el director del nuevo documental y la Nacha, porque trabajamos juntos muchos eventos, para estar en la Plaza de las Tres Culturas. Se iba a filmar, de hecho, el último documental que aparece, este año festejando los 50 años, es un documental donde se habla de la canción prohibida. Esto es bien interesante, porque muchas obras prácticamente hoy en día están ya desconocidas. Y muchas obras en su tiempo no aparecieron. Entonces, la canción prohibida, se elaboró un disco, un CD y aparte el documental que se estrenó, fíjense nada más, yo tenía trabajo, no lo vi, se estrenó apenas el 1 de octubre a nivel nacional y mundial en la Cineteca Nacional. Ahí aparecemos un grupo de personas en la Plaza de las Tres Culturas, nos convocaron a las 11 de la mañana y el final fue impresionante. Se cerró el documental con Los Caídos de Judit Reyes. Después, yo creo que en una semana más, estará en red nacional por Canal 22, por Canal 11 y por TV UNAM. Entonces, pueden ver ese documental en esas televisoras. Y búsquenlo, tal vez, es muy probablemente que… bueno, fue la primera en la Cineteca, les repito, el 1 de octubre. Pero la Cineteca la va a lograr programar ya con unas dos o tres semanas. Se llama La Canción Prohibida, y lo último es Judit Reyes, imagínense como un homenaje a ella, Los Caídos, esa canción impresionante que ella grabaría en pleno Movimiento Cedantil 68. Bueno, esta que escuchamos se llamó Marcha Latinoamericana. Y esta es la Marcha de los Caídos, esta es. Aquí está la granja Judit Reyes, encarcelada también en 68. Esta es la composición que se grabó en la Plaza de las Tres Culturas el día primero de octubre. Un glorioso vivir tendrán cuando Construyamos una nueva sociedad. Abolir para siempre queremos Un sistema en que la explotación Que del hombre por el hombre se hace No respeta ya la humana condición Honraré a los caídos luchando No conozco sus nombres y sé Que por nombre podría darle a muchos El glorioso y bello nombre del Che Yo también me incorporo a las vilas Del que lucha contra la opresión Del que lucha contra la injusticia De un sistema de ignominia y corrupción Honraré a los caídos luchando La telolco no fue su final Porque habrán de vivir en el triunfo Del que lucha por la nueva sociedad Adelante, adelante, marchemos Esto es lo que se graba, la parte coral Pues esta es la parte final que se graba en la Plaza de las Tres Culturas Hace unas tres semanas Y repito, se estrenó este documental El primero de octubre en la Cineteca Nuestra gran Cineteca, verdad Y yo creo que en dos, tres semanas Ya la Cineteca programará realmente ya la película Perdón por el olvido del director Él hace los documentales sobre Cuba Que se transmitieron en Canal 22 hace algunos años Es un tremendo documentalista, es un tremendo documentalista Y también en el periodo de octubre se exhibió en la Cineteca un documental, el último también de Oscar Benéndez Aquí prácticamente en la marcha de los caídos Pues vamos con la Nacha Prácticamente hombro a hombro Y después la idea del director creo que fue realmente exacta Era que la Nacha pasara al frente al final Yo creo que la Nacha es la No solamente como mujer Yo creo que es la principal dirigente en este momento ya de 68 La Nacha se entrevistó en todos los medios Por New York Times, por Washington Post, por Le Monde París Bueno es una locura lo que está sucediendo hoy en día con la Nacha Durante tanto se han olvidado Y siempre ella trae en su camiseta, en sus playeras Aquí a su hermana, la tita A mí me da escalofrío de ver Porque yo de niño conocí a estas mujeres Y eran lo que siguen siendo Se presentó aquí verdad con ustedes No, es un amor la Nacha Todo, todo el mundo la adora Bueno Ahora sí ya este, pues cambiamos Vamos a Pues si quieren este, entramos a Vamos a los folcloristas, sí Los folcloristas Los folcloristas que se Este grupo se inaugura con esta influencia de la música del canto latinoamericano Se inauguran en 1966 El mejor, la mejor, el Prácticamente el mejor conjunto De música folclórica de protesta En México En el 2016 los folcloristas Creo que sí saben, cumplieron 50 años Están cumpliendo 52 años El negro Jeda entre ellos, Villanueva Los fundadores Sí, 57 es Vuelve a tu vuelo, pano, guapilla Canta tu canto que llegue al mar Vuelve a tu vuelo, pano, guapilla Canta tu canto que llegue al mar Quiero mi libertad Quiero vivir en paz Quiero cantar tu canto Tener tus alas, poder volar Quiero que mi destino lleve el camino por los demás Tener tus alas, des scientist Tener tus alas, desgracens Con Animación Tener tus alas Ent preparation Tener tus alas Quiero limitarte Quierolingen Tener tus alas Quieroней Tr Vuela tu vuelo, paloma mía, canta tu canto que llegue al mar. Vuela tu vuelo, paloma mía, canta tu canto que llegue al mar. Vivo para trabajar, quiero ya descansar, tengo todos los penales de quien no sabe pa' dónde vas. Yo entiendo que a las nuevas generaciones tal vez esto les quede muy lejos, no les diga nada para este momento, porque prácticamente este tipo de composiciones ya no están en la radio, no están en la televisión, pero si ustedes pues tienen el aprecio de escuchar IPN, inclusive la radio de la UAM, no sé si ustedes saben que hay radio de la UAM, yo escucho radio UAM y radio IPN, aunque más se escucha radio UNAM, pero mis estaciones favoritas son radio UAM y radio IPN, y allí se escuchan todo este tipo de composiciones. Entonces tienen que acceder ahora sí que a lo verdaderamente alternativo, que son las estaciones prácticamente radiales de los estudiantes. Ya no escuchan más cosas horrorosas de las ondas jersianas comerciales, eso es el horror. Bueno, ahora vamos pues a un grupazo como Inti Limani, si gustan. Inti Limani ha sido así como… vamos, ha sido comparado como los Beatles o como los Stones, ellos han sido embajadores prácticamente después del golpe de Estado en Chile, claro, ellos vienen de los años 60, pero ellos siempre son como los embajadores musicales que tiene Chile en el extranjero y sobre todo en la UNESCO. La UNESCO los proclamó inclusive como uno de los patrimonios musicales prácticamente de la humanidad. ¿Por qué? Porque la obra de Inti Limani viene desde los años 50 y están recogiendo todo el bagaje del folclor latinoamericano, las quena, la zampoña, los cuatro venezolanos, los mosquitos, todos los instrumentos, vamos, de los Andes y de América Latina, ahí están. Vamos a escuchar a Inti Limani, el cóndor pasa. Un momento y ya este… porque es un poquito larga la obra. Andes, claro. El cóndor, el cóndor, el emblema prácticamente de los Andes, ¿verdad? El ave que vuela a mayor altura como ninguna. El ave que vuela a mayor altura como ninguna. El ave que vuela. El ave que vuela a mayor altura como ninguna. Arranjo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a cortar aquí para que Daniel nos comente algo que es importantísimo. Esta composición es célebre, la interpreta Aquilapayún, Calchaquis, bueno prácticamente cuando funda Aquilapayún, Víctor Jara, en fin. Pero después la obra, la obra se conocía en América Latina, no tanto en Europa ni Estados Unidos. Tiene que venir un grupo de folclore, del folk estadounidense, más bien un dúo para que la haga planetaria. Daniel. Sí, este grupo es… hagan de cuenta el equivalente… existen en el folk grandes intérpretes y por una parte está el previo Nobel de literatura que es Dylan, pero también a la altura de Dylan está Simon & Garfunkel, o sea de ese tamaño. Ellos también deberían haber ganado el Nobel. A lo que quiero llegar es cómo estos tipos se dan cuenta de la riqueza de esta música. Como siempre los extranjeros, siempre, siempre sean europeos, norteamericanos o ingleses, siempre tienen que venir a leernos la cartilla, ya sea a los mexicanos, a los latinoamericanos, en este caso la música del Perú, y rescatar esta belleza de música. Bueno, no sé si ustedes sabían que en la música, así como en el arte, existe algo que se llama la proporción áurea. También en la música existe la proporción áurea, no nada más en la pintura o en la naturaleza existe. Entonces, estos músicos que son tan avanzados, y lo digo también porque, bueno, uno que es un loco de la música, este grupo llamado Pink Floyd con Sid Barrett, también empezaron a ver, gracias a estos grupos, a esta música que viene de folclórica de las naciones latinoamericanas, empezaron a darse cuenta que esta música tenía un patrón musical que era perfecto, donde la música va fluyendo de una manera natural y se va desenvolviendo, que cada que va avanzando la música es cuando te va pidiendo las cosas de la obra, es un poco complejo de explicarlo, pero como esta gente que sí es muy avanzada o muy culta en la música, ya sean los Beatles, los Stones, Pink Floyd, los Animals con Eric Burdon, se dan cuenta de esto. Y ahorita vamos a escuchar la obra de El Cóndor Pasa pero con Simon & Garfunkel. La que llegará a Billboard, a Cashbox, a Melody Maker, al número uno durante semanas y semanas, en todo el mundo. No solamente es la obra Los Sonidos del Silencio, sino también esta. Oigan esta belleza de arreglos musicales, a la izquierda Paul Simon, a la derecha Art Garfunkel. Paul Simon es uno de los más grandes poetas en el mundo, él, como dicen él, debería de ser uno también de los elegidos para ganar el Nobel de Literatura. Lamentablemente a Paul Simon se le conoce muy poco en América Latina. Ellos colocan la letra. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a Harvard than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. ¡Gracias! 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 Nada más les hago algún comentario sobre Paul Simon, Paul Simon hace dos semanas tuvo su último concierto, es un hombre ya de 75 años y dijo se acabó esto, así que sí, yo realmente nunca vi a Paul Simon, nunca vinieron a México, se hablaba de que venían a cada momento, en fin, mi hermano sí los vio en Estados Unidos y era una cosa impresionante me decía, hay un concierto de Paul Simon con Argar Fungel hacia 1978, poco antes de que muera John Lennon y hay 250 mil personas en Central Park, perdón, en Central Park, en Central Park, una cosa deslumbrante, Argar Fungel bueno se queda sin habla cuando su compañero decide retirarse, ellos ya estaban separados desde luego, y este, uno entre 20 mil anécdotas, cuando le preguntaron en alguna ocasión a George Harrison, el ex Beatle, que con quién le hubiera gustado grabar un disco, aparte de los que grabó con Clapton, con Bob Dylan, y dice, mira yo considero que después de Bob Dylan el mejor poeta que tenemos se llama Paul Simon, es el más grande poeta estadounidense vivo, Paul Simon, y nadie sabe quién es Paul Simon, solamente lo ubican por los sonidos del silencio, cuando tiene 20 mil obras, pero ella sí, ahorita nos van a dar una conferencia sobre Paul Simon, no, pero yo sí sé que Cataní y Cecilia son amantes del fol y sobre todo de Simón y Garfunkel, y bueno, es el dúo más importante en la historia, ellos vienen de prácticamente de aquel dúo muy importante, los príncipes, los de fol, ¿te acuerdas? Sí, ahí se me va el nombre. La primera alineación que tuvieron que tener. Sí, exacto. No me acuerdo. Bueno, y ellos abrevan pues también prácticamente de Dylan, aunque en realidad ellos desde los 16 años se conocen, están en la, digamos a nivel como de preparatoria y graban a partir de los 17, 18, son de los primeros músicos en los 60, porque mucha gente cree que son los virus, ¿no? No, ellos están grabando desde el 63 también, a la par, y eran menores desde luego, ¿no? Bueno, ahora vamos pues, es que todo es bueno la verdad, vamos a Víctor Jara, a ver si tenemos aquí, te recuerdo Amanda. Víctor Jara, que ahorita pues comentaremos, ¿no? La pesadilla que vivió, no Víctor Jara, que vivió el mundo el día en que era asesinado, de la manera en cómo fue asesinado. Esta canción se llama Te recuerdo Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros, dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma. Por decir, Víctor Jara es el padre musical de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Noel Nicola, él es el padre de ellos. Este es el hombre más importante, padre de Juan Manuel Serrat, padre de, en un momento dado, de todos los que quieran, digamos a partir de los 70, él se inició a principios de los 60. Y vean qué letra. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Escuchen la letra. La lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena, devuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Ya me tome tu agua, hijo. La lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sirena, que nunca hizo daño, que partió a la sirena, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, vean lo que dice, es la historia de dos obreros, dos obreros contestatarios, dos obreros conscientes, dos obreros dentro del periodo, muy probablemente de la etapa, cuando Salvador Allende se postula por segunda ocasión, hasta la cuarta ocasión, fue presidente. Y entonces ellos, a final de cuentas, el esposo decide irse a la guerrilla, ya no hay de otra, y prácticamente muere. Y vean lo que va diciendo la canción, te recuerdo Amanda a la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Y esto es impresionante, son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Es una cosa impresionante lo que escribía Víctor Jara. Víctor Jara está aconsejado a la par que Bob Dylan, así de sencillo, para la canción latinoamericana. En 1973, cuando vino el golpe de estado de Pinochet y de AT&T, ojalá aquí nadie traiga un AT&T, esos son los que dieron el golpe contra Salvador Allende, las transnacionales. AT&T gesta el golpe contra Allende en el 73, el 11 de septiembre. Uno de los protagonistas que más ayudó a Salvador Allende a llegar a la presidencia fue Manuel Enríquez, que era fundador del MIR y también Víctor Jara, que militaba en Izquierda Unida. Izquierda Unida, perdón. Y prácticamente cuando los detienen, los detienen ellos el día 12, 13 de septiembre, ya está muerto Allende, ya comienza la represión generalizada por todo Chile, hay más de 40 mil muertos en ese momento, cualquier chico que vean en la calle es asesinado, así de sencillo. O se los llevan al paredón, les sacan los ojos, es una barbarie lo que hizo Pinochet. Entre ellos a Víctor Jara, hay más de 10 mil presos que van a dar al Estadio Nacional y Víctor Jara entre ellos lo ubican rápidamente y los generales de Pinochet le preguntan dónde está Manuel Enríquez, él se niega, dónde están los demás compañeros fundadores, se sigue negando, le van sacando las uñas, imagínense lo que eso representa para un cantor, con su guitarra, no cede, le van cortando después dedo tras dedo, no cede, ya se empieza a desangrar y entonces le dicen, si no hablas, no creas que te vamos a matar de un tiro, eso sería muy gratuito y te iría muy bien, te vamos a cortar la lengua para que jamás vuelvas a cantar y te vas a morir así. Y Víctor Jara sabiendo que eso va a ocurrir, dice Jara, ya que importa, nada más les digo a ustedes, hombres del infierno, créanme que me dan ganas a veces de llorar ante esto lo que dice Víctor Jara, mi voz ya no será mía, será de los pueblos de América Latina para el mundo entero, eso dice Jara, le sacan la lengua, se la cortan y muere sangrado en el Estadio Nacional, ese grandioso hombre, Víctor Jara. Cuando vayan a Chile, el hombre más importante que tiene Chile se llama Víctor Jara, y claro junto con Salvador Allende, desde luego. Bueno, vean todo lo que sucedió en los años 60. A ver, vamos a colocar manifiesto de Víctor Jara, aquí nada más la mitad de manifiesto, otra de las grandes obras. Vean las imágenes del golpe militar. Ojalá este corra. Ahí está el Palacio de la Moneda, está siendo bombardeado por la Fuerza Aérea al servicio ya de Pinochet. Así acabaron con el régimen democrático, ¿no? Los tanques afuera, las juventudes igual que en México 68. Los muchachos de siempre, los que ponen la sangre. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de ritmo, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andalos, para alcanzar a su estrella. Que el canto tiene sentido, cuando palpiten las venas. Del que morirá cantando, las verdades verdaderas. No las lisoncas fugazas, ni las famas extranjeras. Sino el canto de una lonca, hasta el fondo de la tierra. No las lisoncas de la tierra. Amén. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que has sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Amén. 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 pues no, la verdad. Gracias a la vida Violeta Parra, claro me gustaría que escuchara más obra de Violeta Parra, pero bueno, gracias a la vida o que vivan los estudiantes, esta es Violeta Parra, le subimos por favor, vean todo el folclore. Proviniente de una familia impresionante de artistas, como Nicanor Parra. La vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con él las palabras, vamos a quitarla tantito, porque esto es muy escuchado, y vamos a poner, creo que una de las páginas más importantes de los 60, que está atrás prácticamente, se alimentaba, alimentaba artísticamente, musicalmente y espiritualmente a los movimientos estudiantiles en América Latina. Vamos a poner la gran canción dedicada a los estudiantes, que se llama Que vivan los estudiantes por violeta par. Oigan la letra, eh. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas, ni el ladrar de la jauría, caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes, que rugen como los vientos, cuando le meten al oído, sotanas y regimientos, pajarillos libertarios, igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, que viva los experimentos. Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho, cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo o mudo, cuando se presente el hecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes, porque son la levadura, el pan que saldrá del horno, con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes, que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto, va toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia, caramba y zamba la cosa, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes, que con muy clara elocuencia, a la bolsa negra sacra, le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que hemos llamado la máquina de guerra, esta es la canción de protesta y ojo solamente pusimos el 0, 0, 0% de cientos o miles de obras de protestas que cundieron en los años 60, para con los movimientos contestatarios, sobre todo los jóvenes. Y bueno, pues pasamos a lo que hemos denominado la máquina de guerra y vamos a hacer un marco teórico, mientras nos alumbra otra imagen. En 1963, para aquellos que les guste realmente una teoría del rock, y no solamente oí rock, ¿verdad? En 1963, de 1958 a 1962, prácticamente desaparece el rock and roll. Lo que ha diseñado la industria del disco es simplemente baladas románticas, porque en ese momento Elvis Presley ya se ha ido a hacer su servicio militar, Chuck Berry está en la cárcel, por tener relaciones con su sobrina, que tenía 14 años entonces, el tremendo Chuck Berry, ¿no? Practical Little Richard se convierte en pastor en ese momento y viene un golpe trágico para el rock and roll. En un avionazo, en un vuelo de Connecticut a una población cercana para realizar otro concierto, allí mueren el 3 de febrero del 58, mueren parte de los tres músicos que estaban prácticamente catapultando la historia del rock y iban a ser los grandes, ¿no? Después de… muere Richie Valens de México, muere, o Ricardo, mejor considero, Ricardo Valenzuela, muere también uno de los más grandes compositores, Buddy Holly y muere Big Bopper. Prácticamente allí es donde se ha hablado que es la primera muerte del rock and roll, o del rock, bueno del rock and roll, porque el rock es otra cosa. Entonces, la industria confecciona un nuevo alimento musical que ya no es el primer canto de rebeldía, las canciones prácticamente, que si bien no eran de protesta en el rock and roll, si era una manera en que los jóvenes asaltaban al mundo, ¿no? Por en medio, por encima de los adultos, con este ritmo práctico infernal, de mediados de los años 50. Y se confeccionan nuevas pautas musicales, donde la música se relaja, donde únicamente se habla de tobilleras, de ir a tomar la nieve y pasarla bien con la chica. No hay ya nada que decir, y ahí es cuando surgen muchos cantantes como Polanka, como Pat Boone, como este… hay otro cantante, Cliff Richard, todos ellos, ¿no? Hacia 1963 se inician los Beatles, pero los Beatles no son la primera agrupación dura de la historia. El primer grupo que prácticamente parte, hagan de cuenta, termina de matar al rock and roll y nace el rock con la primera guitarra distorsionada, es Ray Davis, su hermano Dave Davis, al fundar un grupazo llamado The Kings. Son los primeros que inauguran la era del rock, no son los Beatles, por si les vuelven a mentir estos charlatanes que dicen que historiadores, ¿no? Es 1963, a partir de ahí los Kings enarbolan la bandera del rock y con eso prácticamente los Beatles siguen esta bandera, la siguen los Who y sobre todo otro grupo como los Animals. En 1963, este grupo de los Kings, prácticamente van a hacer una gira por Estados Unidos en 64, hay una serie de eventos ahí en contra de los Kings, vuela un aparato televisivo desde el piso número 50, donde están ellos alojados en un hotel y prácticamente termina la carrera de los Kings en Estados Unidos. Pero la huella que ellos han dejado es impresionante, ¿sí? Regresan a Inglaterra y se construye ahora sí el modelaje de la, digamos, nueva composición inglesa por parte de este grupo. Por ejemplo, si ellos no están a la palestra de la luminosidad de los 20 mil aparadores que da Estados Unidos en cuanto a los medios de comunicación, si ellos al estar en Inglaterra van a reflejar ahora todo su caudal de su música de los años 20, de los años 30, de los años 40. Los Kings, práctica contra corriente de los Beatles o los Stones, van por la música de Bodeville, por la música de Music Hall, por la música de Cabaret, por la música de Charleston, por la música inclusive, música circense, y crean un nuevo estilo musical en Inglaterra. Para 1966 se ha dicho que prácticamente los Kings han inventado o son el primer grupo protopong de la historia. No es gratuito que The Clash, que Dina, que Los Ramones o que Sex Pilsos digan, podemos matar a todos, a los Beatles, a los Stones, porque ya ven que eran Pongs, pero los únicos que deben de quedar vivos son los Kings, porque ellos inventaron el Pong. Y claro, ellos ni siquiera lo sabían, con las guitarras distorsionadas que iban al frente. Para 1900, eso ocurre el Pong entre el 73 al 78, cuando prácticamente desaparece el Pong, pero en 1988, 89, nace una nueva corriente en Inglaterra, que va a ser el Britpop. Comenta tú algo del Britpop y otra vez la influencia de los Kings en estos grupos. Sí, pues a mitad de los 80 se empiezan a nacer grupos como los Smiths, empiezan a surgir grupos después como Radiohead, Oasis, que retomarían toda esta verdadera vena inglesa. La vena inglesa no la traen los Beatles, hablando del purismo de la música inglés, sino como menciona bien el profesor Fernando, la vena realmente histórica, por autonomía le pertenecen a los Kings. Ese es el grupo más inglés de toda la historia, no hay un grupo más inglés que ellos, ellos son los que rescatan toda la música del pasado, de sus tierras, de esa isla llamada Inglaterra. Ellos son a los que verdaderamente se les merece esa… pues ellos pasan por todos los cánones, música folclórica inglesa, música distorsionada inglesa, diseñan un nuevo sonido. Entonces, los Kings prácticamente son un aporte musical bastante valioso y muy olvidado para la gente hoy en día. Sí, y bueno pues Stone Roses, Oasis, los Smiths, abrevan prácticamente los Kings también, esa es la capital importancia de este grupo. Y bueno, en 1966, 67, el sonido se va haciendo cada vez más fuerte, más duro. Vienen discos de los Beatles como el mismo Sargento Pimienta con toda la luminosidad, la psicodelia, la sinfónica que está trabajando allá y vienen los Rolling Stones con muchos otros discos también un tanto fuertes. Los Rolling Stones venían de esta vena del Rhythm and Blues que nunca dejaron, ni dejarán. Y luego vienen los Who, por ejemplo, con un grupo también pro-Protopong, pero ya hasta el 65, con también una carga dinamitera bastante álgida. Pero aquí hay algo bien interesante. En 1967, aunque ya empezaban a haber canciones fuertes, digamos, yo puedo, podríamos hablar de una canción de Stevie Wingwood y el grupo Spencer Davis Group, ¿verdad? Give Me So Loving. Ese tema es muy fuerte para el 66, pero todavía no se declara oficialmente el nacimiento del rock pesado, del hard rock, del rock duro, del rock prácticamente metálico. En 1968, esta es una discusión que al final de cuentas yo con mis compañeros, con lo que ustedes la pierdo siempre, porque todo el marco histórico ha dicho que la historia del rock siempre y las corrientes son seguimientos entre músicos, entre compositores. Entonces, alguien logra algo, lo rompe, hace un parteaguas y luego viene otra generación que siguen prácticamente este modelo y luego tiene que haber algún compositor o alguna agrupación que con una composición célebre rompe otra vez con ese pasado e inaugura otra nueva corriente. Pero en el caso de… la idea mía en el caso del rock duro y pesado no es derivado de que haya elementos musicales que nos digan, aquí nació realmente el rock porque hubo esta primera composición. Se ha alegado mucho, están en las revistas Rolling Stone, yo un día discutí con el editor de Rolling Stone y yo le decía, si tú quieres que yo escriba un texto, yo voy a declarar que el nacimiento del rock duro fue una cuestión política, no musical. Y entonces, ante eso, lógico, yo pierdo porque son revistas musicales que van a tener siempre el horizonte de que todo lo que se trabaja allí tiene que ver con un discurso melódico, armónico, rítmico y que sea por lo tanto musical. La discusión es esa y que yo me he dado… bueno, he intentado ver lo que sucedió el día 30 de enero de 1968. Para mí el nacimiento de toda la explosión del año 68 nace el 30 de enero. ¿Qué ocurre el 30 de enero? ¿Hay por aquí alguien que estudia historia? ¿O sociólogos? ¿Filósofos? ¿Antropólogos? ¿Hasta arqueólogos? ¿Hasta economistas? Bueno, ahí les va. El 30 de enero del 68, las tropas del Viet Cong, o sea, las tropas comandadas por Ho Chi Minh, la guerra está empantanada entre Estados Unidos y Vietnam del Norte. La guerra ya ha tenido un descalabro de más de 30 mil tropas estadounidenses muertas, soldados. Los vietnamitas del norte han sufrido ya una pérdida para ese momento de 600 mil habitantes. La guerra prácticamente está en un callejón sin salida. Entonces, en un día inesperado que es el Día del Tet, me parece que es 29, 30 de enero, se celebra el Día del Tet, es digamos como el nacimiento del nuevo año vietnamita y hay celebraciones. Por lo tanto, las tropas de Vietnam del Norte aprovechan este año prácticamente de la luminosidad de estos días y lanzan… Los estadounidenses jamás pensaron y Vietnam del Sur, que las tropas de Vietnam del Norte prácticamente por medio de la noche en subterráneos, en coladeras, pasando prácticamente por medio de ríos, en medio de todas las serpientes, de la selva inhóspita, iban a caminar kilómetros y kilómetros en medio de la oscuridad, en medio de la locura, para lanzar una guerra de guerrillas, por todo Vietnam del Sur y principalmente a las ciudades más importantes. Tanto es así que ocupan la ciudad de Hue, Hue es la ciudad que es prácticamente el búnker militar de los Estados Unidos en Vietnam. Bueno, ellos llegan, creo que la capital era Hanoi o Saigón, la capital de Vietnam del Sur, Saigón, si Hanoi es al norte, lanzan todos los pertrechos hacia Saigón, hacia… y prácticamente no lo van a creer, estas tropas que vienen únicamente con fusilería, con granadas, con morteros, con bazookas, no hay aviones, no hay tanques, es guerra de guerrillas, de noche llegan a las cuatro o cinco de la mañana y comienza la barbarie, por así decirlo, en todo lo que es la gran capital y las principales ciudades. Los Estados Unidos prácticamente, es sorpresivo el ataque, el ataque es violentísimo, con miles y miles y miles de guerrilleros de Vietnam del Norte. en cuestión de cuatro o cinco días, parece ser que en ese momento Vietnam del Sur está acabando ya su tumba, que Vietnam del Norte, inesperadamente, en una orquestación, un trazado bélico, genial, puede ganar la guerra. ¿Qué hace Estados Unidos en ese momento? Mandan a pedir miles de tanques, miles de morteros, todas las bombas de Napalm, llegan más de trescientos aviones Hércules, con todas las bombas y comienza la devastación para tratar de contrarrestar la ofensiva. Por supuesto, con esa fuerza bélica, lo van a lograr, el costo prácticamente, se dice, es de más de treinta mil tropas vietnamitas del Norte, que yacen ya en los pangos de arroz. Son 69 mil, me aclara Daniel, 69 mil muertos de los guerrilleros, pero sin embargo, Estados Unidos sufre una pérdida de más de diez mil soldados, diez o quince mil soldados también muertos. Allí, entonces, la guerra prácticamente, otra vez, se vuelve a empantanar, comienzan las negociaciones, curiosamente, durante los meses de abril y mayo, cuando está el movimiento francés totalmente en París, ahí se dan las negociaciones, en París. Esto, lógico, para desviar la atención Charles de Gold de lo que está pasando en el mayo francés, y es allí cuando, para mí, con esta mortandad, por primera ocasión, se está televisando la guerra, que creen, a todo color, en Estados Unidos y en el mundo entero. El reality show. realmente, y durante esos días, ojo, los músicos de rock en los años sesenta, yo siempre he pensado que a veces estos músicos era un pretexto crear obras musicales, porque eran más historiadores y guerrilleros urbanos que músicos, pero fueron unos esplendorosos músicos, pero si ustedes revisan, a todos estos músicos, todos ellos eran prácticamente historiadores, están viendo lo que sucede en Vietnam, en la televisión a todo color, y rápidamente fundan el rock como máquina de guerra. Y si ustedes no me creen, empezamos con Bottle to Be Wild. Aquí comienza el rock pesado, totalmente, producto, fíjense, de una locura bélica de la guerra de Vietnam. Apagamos de favor, porque yo creo que así se debe de ver con luz apagada, ¿no? Apagamos todas. Ahí está. Ahí está. Esta es una de las maravillas más grandes. ¡Suscríbete al canal! 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 como título a la banda. Stephen Wolf, esta canción demoró 12 semanas en primer lugar, la canción aparece en 68 y va a ser prácticamente el tema que inclusive va a ser censurado, vemos las imágenes, él es Peter Fonda, el hijo de Henry Fonda, el glorioso actor estadounidense de los años 50's, Peter Fonda en toda su galanura en ese momento, junto con Dennis Hooper, Dennis Hooper es el director y aparte él es el que utiliza la otra motocicleta. La película transcurre bueno, en la libertad total, donde allí prácticamente se genera como una ambientación de lo que sucedía en Estados Unidos con los Ángeles del Infierno, los Hell Angels, hacen como esta especie de homenaje a los Ángeles del Infierno que recorren toda la Unión Americana en pos de la libertad total y como un grupo anarquizante. Ellos, a final de cuentas como no caben en Estados Unidos, deciden cruzar la frontera y llegan a México y es donde se encuentra el paraíso de las drogas en México. Planteado esto, vean, desde el año 68. Deberían de verla, se llama Easy Rider, aquí se le puso Busco mi destino, ¿no? En busca de mi destino. Bueno, ahora vámonos con otra obra, 1968, y vean lo que hace Jim Douglas Morrison y lo que hace Ray Manzarek, el gran tecladista, el hombre que prácticamente funda la agrupación, el hombre de música clásica, el que hace todos los arreglos de Ray Manzarek. Ya no se vean tanto con Morrison, porque parecería que solamente es Morrison, ¿no? Manzarek es el orquestador de la agrupación, Denzburg el gran baterista, uno de los mejores bateristas de jazz, que bueno, venía hacia el rock y también Robby Krieger, Krieger uno de los mejores guitarristas también que venía del jazz. Igual, las luces, por favor, esto sí se merece ver. De favor. Un dato importante, yo creo que Jim, aparte, la mayoría de la gente lo conoce como un Adonis o una estrella de rock, era lo que menos quería. Exactamente, vulgarizándolo, pero yo creo que aquí vamos a ver una de las puestas que él mismo está dirigiendo, porque recordemos que él estudia cine, ¿no? Entonces, él como estudiante de cine, él interesaba mucho este tipo de visiones que ahorita vamos a presenciar. Sí, él estacionó cine en el 62, antes de que se convierta en un cantante, del 62 al 63, estudia cine en la ciudad del sur de California y no lo van a creer, tiene como compañeros, ya uno está saliendo de esa generación que es Francis Ford Coppola, por eso no es gratuito que Coppola le haga el homenaje a los Doors en su película del 79, Apocalipsis Now, ahora el Apocalipsis, donde el final de esa película gloriosa, creo que la película bélica más importante de la historia, ahora el Apocalipsis, el final remata Coppola con la música This is the End de los Doors, y el otro cineasta, que ese sí es de la generación y que prácticamente comparte con él el mesabanco, ¿quién creen que es? Oliver Stone, y por eso Oliver Stone va a hacer la película de The Doors en el año 1991, ahora veamos el filme que Pratt autoproduce, Jim Douglas Morrison y le subimos a la letra, atentos a la letra, la letra, todo lo que sucede en Vietnam, aquí está, Breakfast where the news is read, television children feel, unborn living, living dead, bullet strikes, the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier, it's all over for the unknown soldier, oigan esta magia, la marcha de los soldados al fusilar al soldado desconocido, el pelotón de fusilamiento, 第一 ¡BRISE FEND zas y el órgano psicodélico de Manzarek uno de los mejores videos en la historia del rock y la descarga de Lo Pesado Vietnam Las campanas, oigan las campanas de iglesia y el órgano psicodélico y el órgano psicodélico Kriger, Densmore y Manzarek porque Morrison el rey lagarto ha muerto se supone el soldado desconocido encarnando al soldado desconocido vean nada más la capacidad que tiene Morrison por eso es muy molestoso y Morrison siempre dijo yo no quiero pasar a la historia como un cantantillo como una estrellita más de rock porque lo que más adoraba a Morrison era la poesía no es gratuito que él estuviera harto de los doors, harto de la fama de ahí lo seguiría a Kurt Cobain que también estaría harto de la fama no querría esto ni la fama ni la gloria y es entonces cuando Morrison decide irse en el año 71 a París a seguir a quienes a seguir a sus bellos muertos a seguir a Edgar Allan Poe a seguir a Oscar Lewis a seguir a todos los poetas malditos de la generación francesa del siglo XIX a Poliner, a Berlán a Rimbaud a todos ellos los va a seguir y se dice que Morrison cuando está en París prácticamente se dice cuando está en París está este pues se pasa horas y horas en Perlachez el famoso Panteón Francés donde están todos sus ídolos la imagen que vemos aquí del documental más bien del video, perdón es una imagen que hace un intercalado la segunda parte del Soldado Desconocido él toma las imágenes de la Segunda Guerra Mundial cuando termina esta y en Estados Unidos se está festejando está inclusive vea la capacidad cultural que tiene Morrison utiliza dentro de las imágenes lo que se celebra la gran fiesta por el término de la guerra en la Segunda Guerra Mundial y está todo la quinta avenida atestada de gente central par todo ello y utiliza la gran imagen del beso del marino con la chica que eso le da la vuelta al mundo ahí se ve también la primer parte es la construcción de prácticamente su propia muerte él es el Soldado Desconocido esta es una de las obras más impresionantes en toda la historia ahora les voy a decir había tanta obra en los años 60 en el 68 tanta obra maravillosa que no se podía en un momento dado definir qué obras podían llegar al número uno no lo van a creer esta obra nunca llegó al número uno ni al número dos ni al número tres esta obra se quedó en la tarde en el número ocho para hoy en día sería un número uno eterno por ocho meses por un año ante la devastación musical que hoy ocurre pues esta obra es una de tantas en 68 así de sencillo aparte intentada censurar censurar el video ni de locos lo iban a pasar en la televisión americana claro con toda la debacle que estaba ya viendo en Vietnam el video sale hasta el año 72 ya bien muerto Morris no alcanzó a ver el video construido por él mismo y con la pues con la gran banda The Doors si saben de dónde viene viene de las puertas de la percepción de Aldous Huxley de ahí viene el nombre The Doors William Blake William Blake antes William Blake bueno es como mi poeta favorito William Blake perteneció al siglo XVIII un poeta anarco un poeta de lo más alto en la historia de la humanidad y él tenía una frase que decía sólo el camino de los excesos y sólo el camino de los excesos nos puede llevar al palacio de la sabiduría no más imagínense William Blake es de 68 en 68 exacto porque viene en ese disco El Soldado Desconocido viene en el Waiting for the Sun Waiting for the Sun que es el tercer disco de la banda Esperando por el Sol en el año 67 graban dos discos o sea dos discos de calidad donde cada disco tiene seis obras maestras por lo menos sí por ejemplo ahorita es interesante no nos saca el tiempo pero es importante hablar de esto en aquel momento todos los grupos grababan dos discos dos LPs o dos CDs como se los conocen por año hoy en día los grupos son tan flojos tan huevones no tienen creatividad empezando para eso grabas hoy un disquito y ya de un éxito viven cuatro años a los cuatro años ya más viejos y ya que casi es otra nueva generación vuelven a grabar su segundo disco se van cuatro años otra vez para que haya un mentecato éxito ahí que al rato desaparece y al rato vuelven a grabar dentro de cuatro pero eso lo hacen todos los grupos del mundo en aquel tiempo era obligado les pedían las compañías geográficas dos discos por año qué quiere decir que tenía que escribir una banda aproximadamente cincuenta obras en un año y de esas cincuenta había veinte obras maestras así es sencillo vean el caso de los Beatles revísenlo en siete años en ocho años construía trece discos trece discos o sea ninguna banda en la historia ha hecho eso a Frank Zappa incluso grababa a veces hasta tres discos o hasta cuatro discos logró grabar por año dilan solo dos discos por año ese es el promedio pero ellos como dice bien Fernando construían a veces hasta cien ochenta composiciones y cuarentas iban al ahora sí que al bote de la basura y se quedaban veinte treinta obras para meterse y todavía de esas se escogían doce o quince o hasta veinte obras así es la capacidad la creatividad que fueron esos años maravillosos en todo ahorita estamos hablando de música hubo temas como pintura que comentamos hubo temas como poesía el boom latinoamericano bueno pero ya no me meto esos temas que ya los habíamos revisado y vean lo que hacen los Beatles prácticamente cuando normalmente los grupos hacen ¿cómo le llaman? playback ¿no? en sesenta y ocho lo que están haciendo en vivo Lennon tiene veintisiete años Paul tiene acaba de cumplir apenas veintisiete veintisiete Ringo veintisiete también porque esto es antes de octubre y George es un niño de veinticinco años en ese momento los Beatles se pueden ir del mundo ya y hubieran quedado como la mejor banda de todos los tiempos como así fue ¿no? el lado A es protagonizado en un disco de cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta por minuto por Hey Jude de la que se va al número uno esta se pierde y queda en cuarto lugar no llegará al número uno nada más para que vean y nos quedamos más con Hey Jude que es una canción un tanto bobalicona media ahí a mí no me gusta tanto y luego vendría el segundo sencillo que es Lady Madonna luego vendría Lady Madonna que es una canción muy malita la verdad y en el lado B vendría la obra la obra cumbre una de las obras cumbres que se llama inner light o luz interna o sea no se vayan por la parte de los lados A de los virus revisten los lados B esos son los mejores de la historia bueno entonces la contestación a esta canción que es una canción bueno muy poderosa muy revolucionaria es un homenaje al mayo francés que está sucediendo entonces pero muy ambigua porque al final de cuentas Lennon va diciendo pero bueno si estoy de acuerdo que quieres cambiar el mundo yo también soy revolucionario pero no me pidas dinero para armas en realidad en el mayo francés ya se estaba gestionando una revolución para destruir a Charles de Gaulle los estudiantes cada vez avanzaban más con los 10 millones de obreros que prácticamente ya estaban en paro total entonces ahí se estaba gestando ya una revolución hay una marcha inclusive donde prácticamente queman deshace la bolsa de valores y están a punto de tomar el palacio del liceo todo esto ocurre en el mayo francés todas las cosas están paralizadas todo Francia los trenes en fin y bueno la contestación a revolución la dan los Rolling Stones los Rolling Stones como un grupo todavía más contestatario escriben Street Fighter y allí en ese tema los Rolling dicen el peleador de las calles oigo pies cargando es el sonido que oigo y es el momento de hacer la revolución es el momento de golpear a los flicks flicks quiere decir bueno como en el lenguaje francés del caló son los policías hay que romperles la cara a los policías hay que hacer la revolución pero termina diciendo Mick Jagger pero que sucede en la dormidona ciudad de Londres de donde yo soy bueno solamente un chico ahí puede tocar a lo sumo en una banda de rock and roll o sea prácticamente es bien interesante porque lo que hace Mick Jagger es leer al marxismo Marx decía en el siglo XIX la economía nace en Inglaterra verdad la teoría revolucionaria se da en Alemania y la revolución se da con la revolución francesa más adelante se da en Francia eso lo lee Mick Jagger porque eran tipos que leían muchísimo hoy en día yo le pregunto porque yo me llevo con bueno salvo panteón rococó que me parece la gente de ahí bien interesante y culta pero yo he tenido conversaciones con el roco he tenido conversaciones con este ya no quiero decir nombres de grupos para no herir susceptibilidades no leen no leen esto es una desgracia que los grupos mexicanos no lean un día entrevistaron a los payasos de Zoe y los tipos no tienen ni idea así del mundo no leen este es un problema brutal un grupo a mi cuando me dicen maestro como le hago para que yo escriba buenas canciones antes de que agarres la guitarra vete a leer mil libros y construirás las grandes letras si tú no lees si tú no ves cine de arte si tú no ves galerías no ves exposiciones no vas a ir pero ni a la vuelta de tu esquina esa es la historia de la verdadera música los grupos estos como Keith Richards como Mick Jagger prácticamente todos ellos eran miembros cuando eran muy chavitos porque estos grupos comenzaron muy jóvenes hoy los grupos normalmente comienzan a los 27, 28 cuando son demasiado viejos para aquel momento que un chavo tuviera 27 años era porque ya había logrado cuatro o cinco números uno había vendido 20 millones de discos los grupos comenzaban a temprana edad a los 17, 18 años los Rolling Stones no son la excepción ellos a los 18 años son miembros de Alexis Corder Incorporated o por ejemplo de John Mayer que son los dos grandes músicos ingleses que son los que fundan a todas esas bandas son chavos que tienen 25 26 años Corder con 26 Mayer con 25 ellos deciden mejor ser maestros fíjense y eran chavos jóvenes pero eran demasiado viejos para esa generación o sea hasta eso en los 60 eran chavitos y ya con un acumulado de literatura de cine impresionante bueno ahora vamos a mi banda favorita de todos los tiempos esta banda demoró solamente dos años como tenía que ser son los tres músicos más grandes que ha dado el rock si saben quién es a ver si aquí hay alguien que sea rockero duro que sepa sale La Crema así es bien por el señor La Crema es la banda más grande que dio el rock solo demoraron dos años porque ahí se enfrentaban los egos el mejor requintista del mundo en ese momento Eric Clapton el mejor bajista de la historia Jack Bruce y el mejor baterista que prácticamente tenía dos tarolas después hay cuatro hay seis hay ocho hay diez tiene dos bombos él es el turista el segundo bombo y el segundo pedal también lo inventa vean lo que hace con la batería todas las baterías que hoy vemos desde los últimos 40 años para acá son los diseños que hace prácticamente Ginger Baker el baterista más genial de la historia y allí no lo van a creer entre los tres magos los tres pistoleros digamos más grandes que dio el rock pues el que era el menos era Eric Clapton era el malito de la escena porque ahí los que comandaban ese trío infernal eran Jack Bruce y Ginger Baker de hecho todas las composiciones el 90% de las grandes obras son de Jack Bruce y él tenía como escritor a un amigo que era poeta que había escrito ya cinco libros en Inglaterra era un chavo de 30 años y le pedía todas las letras era a Brown ¿no? Ken Brown Brown prácticamente es el poeta de estas letras ahorita Daniel nos va a descifrar cuarto blanco para que vean de lo que va son letras muy intrincadas muy complejas y es el año 68 ¿no? aquí vamos a revisar una de las obras más grandes en la historia si a mí me preguntaran oye Fernando es más poderoso que todo lo que hizo Deep Purple por supuesto es más poderoso que lo que hizo Led Zeppelin tal vez Led Zeppelin con una canción Mucho Amor pero en realidad lo que hace Crema y ellos elaborarán diez éxitos aproximadamente en sólo tres discos dos éxitos en tres discos lamentablemente a México llega la obra más chavacana la más malita de ellos esa que dice esa es la canción más chafa que tuvo Crema porque es la canción para que vean esa es la canción chafa no Crema tiene doce obras mejores que eso y ahorita vamos a ver a una de las maravillas cómo se construyó donde los tres instrumentistas crean un duelo se escucha perfectamente la batería y la batería va marcando todo el ritmo del demonio de composición pero no se queda atrás Bruce y Bruce como diría yo quería ser el pistolero más fuerte y más estridente en el bajo de hecho si ustedes no lo sabían hoy en día hay bajos de seis cuerdas a Bruce ya los cuatro cuerdas le quedaban muy cortas y él inventa el bajo de seis cuerdas junto con George Benson en 1969 aquí está utilizando ya una especie de contrabajo porque ya no le queda un bajo y Clapton pues era el malito de la escena el menos de los músicos aunque es el más famoso pero aquí vamos a ver la voz la composición musical de Jack Bruce la batería distorniante de Ginger Baker y de alguna otra manera el gran requinto de Clapton donde por primera ocasión la guitarra bueno eso se había hecho también con Maygita que la vamos a escuchar de George Harrison y aquí está escuchándose práctate el lamento de la guitarra como la guitarra va hablando totalmente sale oigan oigan como empieza inclusive subimos a esta por favor si le subimos tantito para que gocen el empiezo el ataque ahí esto es calidad esto es calidad eh obra de arte aquí está la crema la crema la crema qué tal el requinto el requinto eso se llama composición saber componer una obra at the party she was kindness in the heart crown consolation for the old room now forgotten yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes she's just dressing goodbye windows tired starving i'll sleep in this place with the lonely clouds lie in the dark where the shadows run from themselves i'll see you next time i'll see you next time ¡Gracias! ¡Gracias! Se funda en 66 a finales y desaparece en 68. Es la banda más grande de todos los tiempos, en sólo dos años de trabajo. Hay anécdotas tan grandes, no todos un día hicimos un trabajo sobre la crema que demoró tres meses. Es un grupo perfectamente desconocido en América Latina, sólo se escucha una obra muy malita como Sunshine of Your Love, ¿verdad? La de Tundundundun, que a mí ya me aburre muchísimo. Estas son las grandes obras realmente, ¿no? Grape and Paper, muchísimas otras obras. Les cuento esta anécdota. En 1966, perdón, 67, los virus están en la cúspide, han hecho Sargento Pimienta, la crema está en la cúspide, porque ellos son los que inventan el jazz, rock, blues. Funcionan tres corrientes musicales. Lo que estamos escuchando durante toda la obra es la batería en jazz, lo que se llama jazz libre, lo que hizo John Coltrane, por ejemplo. Lo que está haciendo Bruce es jazz y blues, y lo que está haciendo Clapton es rock, junto con Riden and Blues. Bueno, es la primera ocasión que un grupo… Son tan maravillosos los músicos que fusionan jazz, rock, blues y psicodelia. La descarga es tan brutal que en ese momento se reafirma en las paredes de Londres que Clapton is God, Clapton es Dios, ¿verdad? Pero Bruce no se queda atrás. Bruce murió hace unos tres años, brutalmente en el olvido en América Latina y en Estados Unidos, pero en Inglaterra, las banderas a media hasta por Bruce. Todos, o sea, hubo un homenaje en el Royal Albert Hall, ¿no? La BBC de Londres le hizo un documental gigantesco a Jack Bruce. Para que ustedes vean otros músicos, no solamente se queden con los que todo mundo oye. Baker sigue vivo, Clapton, y les cuento una anécdota. En 1962, cuando los Rolling apenas comenzaban, de hecho todavía no formaban el grupo, Bruce tocaba y era el baterista más importante de Alexis Corner, ¿no? Y de John Mayall también. Entonces, dice, cuenta Bruce, porque esos son los pistoleros, aparte, más malditos de la historia, ¿eh? Eran los peor drogados del mundo. Entonces, Bruce dice, a sus 70 años, ¿verdad? Hace unos, el tipo cumplió hoy en día 80 casi. Y dice Bruce, dice, perdón, dice Ginger Baker, yo veía a unos niños y veía a un niño, este, que se llamaba Mick Jagger, medio afeminado. Nunca cantó bien, nunca ha cantado bien. Me veía y se quedaba así. Y cuando yo lo veía, pues simplemente lo veía, el niño me tenía miedo, hoy me sigue teniendo pavor. Así el malvado de Ginger Baker, ¿eh? Nosotros en realidad sí éramos los demonios. Ginger Baker. Nada más para que ustedes vean otras historias, otra anécdota. En el 67, los tres, el, 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 este, el manager de ellos, que era Robert Stidwood, va con, todavía vivía con, este, con, George, este, Brian Epstein, el manager de los videos, y le dice, oye Brian, podemos hacer el negocio de la historia del rock. Un duelo, la crema, con tu grupo y los Rolling Stones en Hyde Park, en vivo. ¿Y qué creen que dice Brian Epstein? No, pues claro que no. Pues cómo va, voy a, los videos son muy buenos, son muy buenos músicos, pero no los vamos a confrontar donde están los mejores tres instrumentistas del mundo. No aceptan los videos. Va con los Rolling Stones y le dice a Andrew Holham, que era el, el manager de los Rolling Stones. Oye, Andrew, tú eres muy grueso, ¿no? Tú dices que los Rolling Stones, la banda más pesada del mundo. Un duelo con la crema en Hyde Park, tampoco acepta, porque los iban a hacer pedazos. Estos son los tres músicos más grandes que dio la historia, y sólo tenían que vivir en el candelero un par de años, y fue demasiado. Comenta Daniel, ahora la letra, la letra, eso que es de las casas de tejado, de las ventanas blancas, los cuartos blancos, este, la gente solitaria, y en un momento todo el metal, ahorita, los caballos de metal. Vean lo que comenta Daniel. Bueno, como Fer comentó hace rato, ya estábamos en el umbral de una era donde se empezaban a dar cuenta, más bien ya se habían dado cuenta los músicos, por como siempre eran los adelantados, más que la sociedad común, que en el verano del amor, o el del 66 al 67, todo era psicodelia, eran flores, era cambiar el mundo a través del amor. Pero cuando empiezan a ver la barbarie humana en Vietnam, y lo que estaba, la cometida que estaba haciendo Estados Unidos, porque aparte, aparte tenía un problema interno Estados Unidos, que era problemas, no nada más de racismo, sino problemas de protesta contra la guerra de Vietnam que estaban creando ellos. Entonces, lo que sucede es que con estos grupos, es que, vean, por eso me paré aquí, estaba esperando que pasara la portada. ¿Qué pasa con esta portada? Esta portada carece de color, es blanco y negro, porque ellos dicen, lo que viene es la oscuridad, los blancos y los negros, los negros de la muerte, los blancos pidiendo paz. Entonces, la letra va… es una letra un poco ambigua, pero se puede leer entre líneas que, a pesar del amor que él está viviendo, ya viene lo que es el pesimismo y empieza ahí una especie de nihilismo, donde ya no vamos a creer en lo establecido, ya no vamos a creer en lo que está, de alguna manera, o lo que nos han dicho toda la vida. Pórtate bien, ve a la escuela, hacínate, persínate, siéntate, todo este tipo de cuestiones. Y entonces, empieza la letra, empieza una especie de pesimismo, por eso dice, no hay banquetas doradas. En el cuarto blanco, en el cuarto blanco no hay nada, las mismas sombras huyen de sí mismas. O sea, empieza una cuestión nihilista, escéptica hacia todo lo establecido, hacia la misma vida. Empieza a decir, los silver horses, los caballos de acero, en realidad son los autos, es la maquinaria también metálica, o la maquinaria, la industria del acero, que se vuelve a encender, se vuelve a encender el interruptor de la maquinaria bélica en todo el planeta, las productoras de armas están haciéndose millonarias a costa de la sangre de los jóvenes. Entonces, por eso él dice, me voy a la estación, me voy deprimido, me voy en un ticket, me voy al vacío. Él está diciendo, le está diciendo a los jóvenes de a pie, que esto ya se fregó, o sea, esto ya no tiene solución. O sea, estos hijos del gobierno nos están condenando a un futuro incierto. Eso es realmente el cuarto blanco, voy a llamar cuarto blanco, es el vacío. Y no es gratuito que los Beatles siguen, o sea, le hacen segunda. La portada del Sargento Pimienta, de un año antes o meses antes, había sido toda floritura, todos colores, los trajes, ellos siendo los soldados del amor, porque creían que por medio del amor, siendo soldados del amor, iban a cambiar. Aquí parece la primera portada blanco y negro que los Beatles van a repetir en el álbum blanco. Por eso se llama el álbum blanco, igual donde dicen los Beatles, exactamente, no hay nada, estamos en la era del vacío, en la era de la incertidumbre. Eran tan grandes estos músicos que aparte, por medio de las portadas y del arte, te estaban dando un mensaje, lo que viene es esto. Y no se equivocaron, esto salió a mitad del 68 y el disco blanco de los Beatles sale en noviembre o diciembre del… Se adelantan ellos. Se adelantan la crema, o sea, ellos empiezan a leer, se adelantan a los Beatles, qué es lo que viene. Es psicodelia, véanlo, ¿verdad? Pero bajo el imperio totalmente ya del nihilismo, de lo escéptico. Y la crítica, vean el título, Las Ruedas de Fuego. Las Ruedas de Fuego. Se adelantan a Deep Purple, se adelantan a Led Zeppelin. Es el primer grupo realmente ya metálico de la historia. Y ellos enarbolan, porque eran músicos tan grandes, que lógico, en el caso de Baker y Bruce, ellos venían del jazz, ¿no? Ustedes saben que los mejores músicos, después de la música clásica, son los jazzistas. Entonces, un jazzista puede hacer rock, pero fácil. Vean la instrumentación. Nada más quiero que oigan, por lo menos 30 segundos, cómo comienza la obra. Vamos a repetirla, nada más 30 segundos, para que vean la carga de dinamita, ¿no?, de esta obra. Quien está cantando es Jack Bruce, no es Clapton, porque es composición de Bruce Bell. In a white room, with black curtains, near the station. Black roof country, No copayments, Tired starlings, Silver horses, Ran down moonbeams, In your dark eyes, Don't light smile, On you leaving, My contentment, I wait in this place, Como invierte la voz, ¿verdad?, está desde lo grave, lo profundo, a lo agudo, ¿no? Ah, wey, es un extraordinario cantante, Jack Bruce, entonces no se queden con Clapton, nada más, ya cámbienle de giro, hubo muchísimos músicos, mejores todavía. Ahora vamos a la, a ver, vamos a platicar tantito de esta obra. En 1968, en 1967, se habían escrito ya obras largas, las obras largas se equivalían a seis, siete, ocho minutos, entre los Bob Dylan, muchas obras había compuesto de este formato de tiempo. Moody Blues había hecho un grupo, un disco enorme, llamado Días en Pasado Futuro, donde era una colección de obra semiclásica, con algunos apuntes de rock, pero que más, y utilizaba por primera ocasión a la Royal Philharmonic de Londres, después la utilizan los vidrios para el Sargento Pimienta. Las obras cada vez se hacían con mayor calidad de estética, con mayor arte, y porque digo, hasta los diseños, hoy en día, pues ya desapareció el diseño en los discos, porque hoy en día son CDs y ya la gente ya no le interesan los diseños, porque además ni hay, es un diseño muy pobre. En aquel momento los diseños competían y eran diseños que hoy en día muchos de ellos son catalogados como obras maestras en la historia del diseño. Bueno, en 1968 surge una agrupación donde ellos quieren realizar una sinfonía en el campo del rock con música clásica. Al final de cuentas, Doc Ingle, que era un músico clásico que interpretaba a Mantovani, que interpretaba a Telemann, que interpretaba a Bach, a Mozart, a todos estos grandes clásicos, pues lógico, le viene, es joven, lo asalta y lo seduce el rock y forma una banda que se llama Iron Butterfly o La Mariposa de Acero. Iron Butterfly solamente va a tener tres discos, pero solamente una obra cumbre y esa obra cumbre va a demorar prácticamente todo el lado A de su segundo disco. Esta obra se va a llamar Inagada Davida, pero aquí hay un peligro, la obra está compuesta en un formato de tres, lo que le llaman tres movimientos. Los tres movimientos, les faltaría un movimiento más para crear una sinfonía, se quedan en tres y construyen una suite, es la primer suite en la historia del rock, después Pink Floyd vendría, eso sería mucho después, después vendrían otros grupos, pero la primer suite es esta, en 68 ocurre y entonces lo que hace Doc Ingle es crear una partitura demoledora, una de las grandes composiciones que uno no dice, bueno, ok, está en el formato de rock, pero está utilizando música medieval, está utilizando toda la historia de los tambores, de lo primitivo, de cómo el hombre nace en África, es lo que nos va a decir en el suelo de batería el integrante de Iron Butterfly, todo el discurso después en cuanto a los órganos son discursos barrocos, ese barroquismo lo integra al rock y sobre todo la guitarra, la guitarra por ejemplo de este músico sensacional, era Norman, Norman, era Norman, es un niño que tiene en ese momento cuántos años cree que tiene y se convierte ya en uno de los mejores diez guitarristas del mundo, el chavito tiene 17 años de edad, lo vamos a ver ahorita y bueno, siempre, normalmente la composición para que entrara a la radio se hizo una versión corta de tres minutos, pues esa versión vamos, es muy bonita, es la que llegó al número uno, pero nosotros por primera ocasión con ustedes y en otras partes vamos a poner por primera ocasión la versión larga para que la disfruten, 17 minutos, 5 segundos, todo el lado A del primer disco y hasta este momento ya ese tipo de composiciones ya no se hace, la primer suite de la historia y Nagada Davida. Apagamos de favor, perdón, vean esta maravilla para la historia, ¿se oye más tranquilo? ¿o sí? de la historia, ¿se oye más tranquilo? Él es ese chavito que tiene 17 años. 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 El chavito que tiene 17 años. Los cambios son alrededor de 18 cambios. Se podían haber hecho 6 composiciones de una sola obra. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 10. 10. 10. 12. 12. 12. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta es una crítica, digamos, a la era de la modernidad y a la era de la postmodernidad, donde todos los grupos lo trabajan desde luego, Iron Motherfly, pues sin lugar a dudas. Y entonces, el primer momento cuando la obra comienza, comienza con un barroco que hace... Hagan de cuenta lo que hacía Bach, si escucharon eso, la fuga de Bach, entonces... Arriba, increchendo... Y entra... Siempre las composiciones, antes de que se toquen en guitarra, se escuchan en la mente... Casi todas, o sea, lo que tiene Dr. Ingle en la cabeza es esto... Eso lo va a transportar después al órgano y hace en su mente esto... Él escucha esto... Van entrando los instrumentos... Y en la cara da vida... Va cantando... Bueno, todo eso lo tiene la mente, se traslada a los instrumentos... Digo, estas son clases ya de conservatorio, pero nosotros les hacemos este pequeño regalo... Ahora, todo el seguimiento después es la guitarra prácticamente que va agarigoleando Lee Dorman... Le dice Dr. Ingle, lo que tú vas a ir haciendo, tú lo tienes que construir... Y tiene que ser toda esta sensación del ruido, de la estridencia de una ciudad... Y fíjense nada más que historia... Después allí, a partir de cuando la guitarra ya va increchendo y todos los instrumentos... Entra la batería... Yo les dejo ese análisis con Daniel... A la batería Daniel... Este es el solo de batería más grande en toda la historia... Ayer, precisamente que estábamos en una escuela... Un profesor decía... Carlos, de inglés, decía... No, yo tengo mis dudas de que sea el mejor solo de batería... De la historia... Bueno, yo lo construiría bajo este argumento... El mejor solo de batería no es quien toque más tambores... Para nada, o quien toque más duro... O quien toque más duro, o más rápido... O con una técnica más depurada, no... Así como en cada instrumento, o así como en la música en general... Y en el arte... Esto es para los diseñadores... Para los pintores... Para los escultores... Hay algo que se llama composición... Si ustedes son diseñadores o artistas plásticos... Y no saben lo que es composición... Nunca van a llegar a ninguna parte en este sentido... De poder transmitir un concepto o un mensaje a través de esa composición... En el caso de la música... El baterista nos está dando este pequeño regalo de batería... Es un entramado primigenio... Desde cómo fueron los primeros sonidos del hombre en África... O sea, el primer tambor... Tum... 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 Lo que estamos conociendo en la era humana... Entonces, una canción no nada más se escucha y se dice... Ah, le está dando tamborazos como loco a la batería... La mayoría de los bateristas hacen eso hoy en día... Pero no tienen una idea de una composición... Podríamos referirme a los más grandes... Que incluso ya tienen escuelas de... Como Bonhan... Que tiene su escuela... O como el baterista de Dehu... Estos bateristas sí son grandes... Son grandiosos bateristas... Pero ninguno de ellos pudo construir... Una batería... Con una composición... Cada tambor... Con un lenguaje... Cada tambor... Para que ustedes lo sepan... Cada tambor... Cuando ustedes golpean... Es una nota... Si lo medimos con una... Con un afinador... Cada tambor tiene una nota... Por ejemplo el bombo... El bombo es una nota sí... Es una nota grave que está en sí... Y cada tambor... Por eso unos son más grandes que otros... Porque cada tambor tiene una nota... Igual los platos... Cada plato... El splash... O el crash... O los contras... Tienen una nota... Entonces ahorita vamos a ir viendo ese lenguaje... Ustedes pongan un poco de atención... Y después viene la segunda... La otra parte... Esos sonidos están en nuestro cuerpo... Este es Do... Por ejemplo... Este es Re... Si... O sea los golpes... En nuestro cuerpo... Nos están dando también notas musicales... Entonces vamos a ver una de las de... Por eso esta análisis que hicimos con ustedes... Para que vean... El solo de batería... Más grande de la historia... No se trata como dice Daniel... De que un baterista toque más fuerte... Si... O tenga el cabello más largo... O se meta todas las drogas... Se trata de la construcción de un lenguaje... Y ese recorrido por la historia... Acerca de la rítmica... Como nació... En África... Hasta la modernidad... Vamos a ver... Aquí está... Vean... Que belleza esto... Los ritmos africanos... Las danzas... Exacto... Que son las danzas... Africanas... Abajo los bongos... Los bongos... Tiene dos bombos en cada... Uno de los... Doble pedal... Doble pedal... El Patillo Lo lleva al agudo, vean, al agudo Ahí están, agudos Oigan, ahí están los agudos Vuelve a bajar Los recursos para un lenguaje No se repite ya nada Es como una poesía Nada está repetido Eso es creatividad Noten Entra otra melodía O con rítmica Y entra la música del medievo Con Doc Ingle Ese medievo lo va a llevar Hacia el gótico Y después el barroco Esto fue en 1968 Irrepetible el año No se podrá superar jamás Va encrechando Y entra la psicodelia barroca El barroco psicodélico No se pierda la psicodélico Bueno, aquí, a ver, empezamos con la música primigenia, prácticamente el primitivismo del ritmo que nace en África, nace en Etiopía se dice, bueno de Etiopía prácticamente lo que hace Doc Ingle, cuando termina el baterista a hacer todo este trabajo hasta llegar al barroco, entra, hasta llegar a la modernidad, entra el medievo, del medievo pasa al neogótico y luego pasa al barroco, el barroco ya psicodélico porque está en los tiempos de un barroco moderno y aquí lo que hace ya el guitarrista comienza a trabajar la neurosis del siglo XX, se ha dicho que el siglo XX es también como el siglo de la neurosis, sobre todo cuando viene la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial. Bueno, la neurosis se trabaja aquí con estos elefantes o en un momento mamuts, se habla de unos mamuts que están en la época prehispánica, que lo retoma Lee Dorman, pero esos mamuts a final de cuentas tienen una doble lectura, son mamuts, sí cierto, recordando lo que sucedió hace 20 mil años con la era del deshielo en el estrecho de Bering, cuando cruzaba el hombre de Asia, América, pero también esos mamuts, la segunda lectura que se le da es que la posmodernidad, la locura de la estridencia, pero sobre todo del estado en que se haya el hombre, la neurosis. Vean nada más cómo se leo en los lenguajes musicales porque todas las obras tienen una lectura, así como la poesía, así como la literatura o como el cine y de allí prácticamente va a empezar ahora todo el traslado de la modernidad a la posmodernidad y a la locura prácticamente ya totalitaria. Sale, vamos a escuchar, aquí está. Oigan, como si fueran mamuts o elefantes. Y es con la guitarra, hoy hay computadoras, en aquel tiempo no existían. Barroco psicodélico, otra vez. El baterista se queda en el corazón del latido de Etiopía de África. Música de iglesia también. Todo el barroco. Como si fueran las obras de Telemann. Y quiere entrar a la idea principal otra vez. Música de iglesia. Escuchen el bajo por abajo, ahí va entrando. Arriba. Música de iglesia. Siglo XX. Siglo XXI. Sí. El esplendor de la neurosis del hombre en pleno... El hombre esquizoide del siglo XXI. A ver, otra vez, hacemos la pausa. Vean esta batería. Ahora, ¿qué sigue? Fíjense nada más, ¿hasta dónde puede llegar la intelectualidad de estos músicos? Doug Inglis se da cuenta de lo que sucede en Vietnam. Entonces, en aquel momento, un sonido prácticamente casi, pues que eran los sonidos de los reporteros, al no existir computadoras, existían los teletipos. Lo que hace es el sonido del teletipo. Porque son las noticias que van llegando de la furia con que se combate en Vietnam. Entonces, empieza el teletipo. Yo creo, por ejemplo, en el diseño de las cortinillas de música que tiene la UNAM, que tiene el Poli, que tiene Radio Asir, que tiene Radio Fórmula, todas las cortinillas, tanto del espectro público como de lo privado, son cortinillas lamentables en cuanto a las noticias. La cortinilla más importante que debería tejer, de una vez se los digo ahí, y róbenme la idea si ustedes quieren, es esta cortinilla que vamos a ver de teletipos. Así deberían de comenzar prácticamente los pasajes de noticias. Cuando se inicia un noticiero a las 7 de la mañana, debería de comenzar como lo va a hacer Lee Dorman, con prácticas de los mensajes de teletipo, y en ese momento uno ya va creando la imagen de lo que viene, que es lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Ese es el manejo de teletipos. Nosotros leemos la música, la música se tiene que… la música no hay necesidad de ser músicos o ser analistas o musicólogos. Si uno escucha mucha música, si uno lee bastante, poesía, artes plásticas, se viene una cauda prácticamente de elementos, sí, para poder despejar todas las ideas y crear el banco de datos de cómo los sonidos pueden dar las imágenes y por lo tanto dar una lectura musical. Vamos a ver este… Ahorita vienen los teletipos. Ahí están. Ahorita vienen. Ahí están. Ahí están ya los teletipos. Así debería comenzar un noticiero. Tudum, 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 tudum. Esto es para la historia, eh, la verdad. Otra vez, la neurosis, la estridencia, las grandes ciudades. Vean el bajante del bajo, tudum, 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 para pasar a otro pasaje musical. La rapidez sobre todo, ¿no? Antes de Let's See, Peligiri de Porpole, mucho antes. Ya, regresa. La preparación para el final. Marca el final ya. La preparación para el final. Oh, honey, don't you know that I'm lovin' you? In a God of a Vida, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me, and I'll take my hat. Oh, won't you come with me, and I'll walk this alive. Please take my hat. Una vuelta y se acaba. ¡Gracias! ¿Muerte súbita? ¿Cómo bien? Esa es la grandiosidad del año 68. Para el mes de mayo, Revolution y Street Fighted Men de Rolling Stones acompañan al mayo francés a los estudiantes. Y Nagada David es el regalo para los estudiantes de México porque la obra sale en julio del 68. Es tanta la obra que hay en esa época que solo demorará cuatro semanas en número uno. La que sigue y la que sigue y la que sigue. Miren, tenemos dos obras todavía, pero no sé el tiempo, ya no se puede. Una, aunque sea la última, por favor, la pedimos de favor. Esta vale la pena. Con esta queremos cerrar, queremos cerrar, sale. Vean nomás esta obra, esta es la obra bélica, bueno, hecha para la guerra, más importante de todos los tiempos. Se han hecho aproximadamente 200 composiciones para el holocausto, para la guerra, en el campo del rock. De las 200, nosotros tenemos un banco donde definimos cuáles son las mejores 10. Les quisimos traer para nosotros la número uno. La escriben los Animals, The New Animals, la segunda agrupación de Eric Burdon, en el 68, y es Sky Pilot, piloto espacial. La letra es una letra más, verdaderamente, vamos, exorbitantes, más estrujantes, de lo que fue la guerra y el tratamiento para con los soldados, cuando este soldado joven ya no aspira a ir al cielo, lo derriban curiosamente, irónicamente del cielo y jamás podrá volver a volar. Al igual que esta capacidad de Iron Butterfly, ahora escuchan la capacidad de los Animals, de Big Bricks, de crear las ametralladoras. Pongan atención. Sí, cuando los aviones van cayendo, eso ni Hendrix lo pudo hacer. Ahí está la capacidad de otros guitarristas muy olvidados. Y la mejor voz inglesa de todos los tiempos, la voz de un hombre blanco transformada en voz de negro. Eric Burdon, esta es la mejor voz que dio todo el rock inglés. Podríamos subirle a esta, esa sí es la última, es la grande. uno de los genios más grandes, Eric Burdon. Sigan la letra. Sigan la letra. Sigan la letra. Nadie describe la guerra de Vietnam como esta obra. Skypilot. Skypilot. How can you cry? ¡Suscríbete al canal! Sí, escucharon las metralladoras, ¿verdad? 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 Sí, escucharon las llamas y luego al momento rápidamente comienzan un cuarteto de música clásica, donde prácticamente es como una marcha fúnebre, por escasos 30 segundos, ¿no? Y luego vienen las gaitas, las gaitas se utilizan en Escocia, al norte de Inglaterra para dos procesos, la gente cree que es para las celebraciones de fiestas, no, también las gaitas son celebraciones de muerte. Entonces, utilizan las gaitas donde ese soldado prácticamente ha muerto en Vietnam, son soldados ingleses que están en Estados Unidos, que los mandaron para allá cuando se fueron las primeras migraciones y ahí le tocó. Y luego al final prácticamente vienen los metales anunciando también la marcha fúnebre y luego ya al final se queda el cuarteto de cuerdas, donde prácticamente se habla ya de que lo devuelven en una caja de metal, ¿no? Allí está y bueno, es impresionante la capacidad de la imagen sonora transmitida a una imagen que puede ser totalmente visualizada, ¿sí? Del lenguaje musical al lenguaje totalmente visual, lo vamos a escuchar. Ahí están ya los aviones. Ahí están los aviones. Van cruzando el espacio hasta la imagen, vean. Le pegan y viene el avión en caída. Ahí viene caída, lo escuchan. Ahí cayó. La explosión. Las gaitas anunciando la muerte del piloto. Cruzan los otros aviones, cruzan. Las gaitas, los metales, y al final el cuarteto de cuerdas. Me equivocan en el orden, ¿eh? Tiene el cuarteto de cuerdas. Dos chelos, dos violas. Digo, dos contrabajos. Oigan. Ahí está. Violines. Música clásica. Más malestar. Habla de todos los engaños, ¿no? Habla de todos los engaños, ¿no? En la mañana, vean estas frases, con lágrimas en los ojos. Y de los metales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!